Pues ya terminó CES 2017, estamos dando una vuelta por el Strip antes de viajar a la Ciudad de México y aquí junto a este Darth Vader medio desubicado que porta dos lightsabers como si fuera el de Darth Vader y el de Luke Skywalker les voy a contar que fue lo más interesante en cuanto a tecnología verde que viene el CES la verdad es que Las Vegas es una ciudad completamente iluminada me imagino que el gasto energético de esta ciudad debe de ser enorme así que estas son las cosas más interesantes que vi sobre tecnología verde de cómo transformar energía solar en energía eléctrica para tener un futuro mucho más sustentable échenle un video bueno pues lo que están viendo ahorita en este momento es Solar Gaps Solar Gaps es una persiana que incorpora celdas fotovoltaicas se enchufa a la corriente y entonces la energía que genera Solar Gaps digamos incorpora su flujo de corriente eléctrica y entonces sus aparatos de su casa pueden empezar a utilizar parte de esta energía eléctrica que provino de la conversión de energía solar están diseñando muchos gadgets, muchos aparatos, mucha tecnología que se incorpora cosas que ya tenemos en la casa que ya tenemos en casa y que vuelven esto un hogar digamos energéticamente independiente recuerden Solar Gaps por un futuro verde esto de acá que están viendo en pantalla es Opcom es un sistema de cultivos hidropónicos de 5 niveles que tiene un diseño vertical este sistema Opcom lo que hace además de que el agua la distribuye de mejor forma de hecho aquí pueden ver como están parte ahí del panel de control para ponerle agua, para regular la luz eso funciona con, bueno emula la luz solar a través de LEDs y entre las cosas, entre las ventajas que tiene este sistema de cultivos hidropónicos es que es 90% más eficiente en cuanto al consumo de agua que otros sistemas similares pero yo no sé ustedes, para mí entre ir a comprar lechugas al mercado o cortarlas en casa prefiero cortarlas en casa ¿Qué tal iniciar el año con un motocet? los planes AT&T con todo lo incluyen por ejemplo hay uno que tiene una renta de 499 pesos incluye 5.5 GB de internet incluye mensajes, llamadas y redes sociales ilimitadas por el equipo pagas meses sin intereses de $349 pesos Tesla en colaboración con Panasonic trabaja en el desarrollo de baterías que tengan capacidades mayores de almacenamiento de energía estas baterías ya están en el mercado, son de Tesla y son capaces de almacenar 5 kW el beneficio ambiental de este tipo de soluciones según Tesla es de un ahorro de 178 toneladas de CO2 por familia en un lapso de 30 años este sistema ya ha sido probado a gran escala una isla en la Samoa Americana basa su dependencia energética en fuentes renovables SolarCity, la subsidiaria de Tesla que desarrolla e instala este tipo de paneles aún no opera en México pero se está expandiendo rápidamente por Estados Unidos así que es posible que dentro de no mucho veamos este tipo de soluciones en México esperamos que así sea porque este tipo de soluciones son verdaderamente necesarias este sistema se llama Gogoro y es básicamente un sistema de motonetas eléctricas de hecho ahorita van a ver como le cambian la batería una u otra y lo interesante de este sistema es que, bueno, se desarrolló en Taiwán las baterías están desarrolladas en conjunto con Panasonic cada carga de batería te da una autonomía de 100 kilómetros de distancia dentro de estas motonetas te conectas a tu teléfono celular y en el teléfono ves donde están instaladas diferentes estaciones de estas motonetas de Gogoro y encuentras también estaciones de carga entonces si tú de pronto vienes viajando y te quedas sin batería o necesitas más batería para llegar al lugar al que planeas viajar te acercas a una de las estaciones, cambias la batería y ya está en Berlín esto funciona como un servicio, tienes que pagar una suscripción mensual pero en Taiwán, que es donde nació esta idea de Gogoro digamos que si compras la motoneta me estaban comentando que las motonetas tienen un precio aproximado de entre 3 mil y 4 mil dólares dependiendo si hay una especie de subsidio gubernamental pero la verdad es que esta idea está muy interesante y lo mejor de todo es que es totalmente ecológica esto es SolPath, es un sistema de generación de energía eléctrica basado en luz solar esto que están viendo, estos son los paneles o este es uno de los paneles un panel, aquí pueden ver un poco ahí las celdas fotovoltaicas y este sistema, eso que acaban de desconectar ahí, eso es el inversor eso es lo que transforma la energía solar captada por estos paneles este inversor la convierte en energía eléctrica lo interesante de este sistema es que no requiere una instalación tan compleja según me acaban de comentar como el SolarCity de Tesla y que las baterías están incluidas dentro del sistema y que es un sistema escalable eso es igual al de Tesla pero lo que me parece muy atractivo de este es que este en realidad solo requiere la instalación en el techo este sistema está pensado para instalarse en el techo de una casa de este lado tienen digamos su solución portátil esta batería tiene como una interfaz por voz le hablan, se sincroniza cuando ustedes lo conectan esto digamos a los enchufes de su casa a la conexión eléctrica casera se sincroniza con ella este es un campo enorme digo yo no soy nadie para darles consejos pero si me lo permiten creo que ahí tienen uno interesante esto es Soulpad pueden encontrar más información sobre Soulpad en paréntesis porque vale la pena que le echen un ojo a esta tecnología pues bueno esos fueron los aspectos de tecnología verde más interesantes que vi en CES 2017 varios de estas de esta tecnología que vi va a entrar en campaña de financiamiento durante los primeros meses de 2017 algunos van a estar en Kickstarter otros van a estar en Indiegogo hay propuestas no solamente de Estados Unidos o de América sino también hay propuestas incluso de Europa me hubiera encantado ver propuestas latinoamericanas desafortunadamente no había solo había un stand de mexicanos en el CES 2017 había un par de brasileños pero bueno espero que el próximo año vea más tecnología de este tipo y que también vea mucho más latinoamericanos en CES 2017 ¡Gracias! ¡Gracias!